hacia Fernando Villalona vamos a recibir, señoras y señores con un fuerte aplauso a dos grandes estrellas también de nuestra música que han querido estar presente aquí en este cumpleaños recibimos, vamos a ver vamos a ver, con un aplauso, vamos a comenzarlo con un aplauso vamos a ver a la voz más alta del merengue Rubi Pérez está con nosotros aquí en este cumpleaños de Fernando Villalona el aplauso fuerte vaya, que se sienta también en vivo aquí presente en esta tarde en la super tarde de Color Visión otro gran artista nuestro su calidad en el trabajo de la música popular le ha hecho merecedor de la consideración un hombre que significa calidad de la garganta en vivo aquí también Raulín Raulín Roseno bueno cuántos sentimientos, cuántas cosas hermosas Rubi feliz de estar aquí nos sentimos cuando usted está aquí con nosotros gracias nosotros estábamos preparándonos ensayos con la orquesta estábamos hoy también liquidándonos el fin de semana con los músicos y me llamaron y yo no podía decir que no yo no podía decirle que no al hombre que me dio la primera oportunidad en televisión con una pastilla larga, mucho cabello y bien flaquito a Fernando me trajeron desde Baní que yo estaba con los juveniles de Baní y fue aquí justamente en este canal donde canté por primera vez y Nando me dejó que cantara un tema de ¿por qué te quedas callado? de Roberto Carlos y después canté corazón herido y después grabamos pato robado los dos juntos y ahí para adelante fue la cosa rosa bueno Raulín tus palabras que yo podría decir nosotros duramos muchísimo tiempo juntos y ese y yo uñas y dedos imagínate con mis felicidades bueno como este es un programa por lo menos el de hoy que ha descansado una producción informal vamos a ver que sale Toto Caballos juntos aquí en la Super Tarde de Color Visión ¡Eso! Esta tarde quieren saber ¡A que me dan desde adelante de Cernada! ¡Toto Bravo! ¡A que se abrigo me lo voy a presentar para ponerle una para canta! ¡Uh eh! Y ese día me saltó y cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo Siempre haces la mentira que por mi salga la brilla Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Que vive en la isla mía Música Música Miguel Ángel, amaneciendo Represento a Raúl y Rosento Venga a gozar, a cantar, a gozar, amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo El Maxima Villalobre está de pumpe a yo ahora Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amanece, amanece, amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que venga Rubi Pérez, también está contento Amaneciendo, mira que está amaneciendo Oye, 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 oye Rubi Pérez, díselo un chiste Amaneciendo, mira que está amaneciendo Como el lento y el reolín, aquí se hace un chistolín Amaneciendo, mira que está amaneciendo Podrita, juntito ahora que venga con su señora Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo y también durmiendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que no se acabe este canto, aquí te vamos a gozar Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que venga Fernando ahora, pa' que toque la tambora Amaneciendo, mira que está amaneciendo Y el de amor aquí en tierra, vive esa hija mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que te dores la chiquito y por mes del carabinería Amaneciendo, mira que está amaneciendo Raul y Rosendo y Rubi conmigo, a ver Amaneciendo, mira que está amaneciendo Si es tu amor aquí en mi tierra, vive esa hija mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que preparen en ese coche y que maten cuatro gallinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Si es tu amor aquí en mi tierra, que alegría Amaneciendo, mira que está amaneciendo Si es tu amor aquí en mi tierra, que vive esa hija mía La Super Tarte 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 La Super Tarte